amigos buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo cuando veas este vídeo saludos saludos desde acapulco en esta ocasión estamos aquí sobre la avenida niños héroes a la altura del colegio español casi llegamos a lo que sería la avenida coctemo por donde está fayeston en esta ocasión amigos amigas vamos a ir a comer en un restaurante en una fonda bueno más más que nada como restaurante un lugar donde venden comida venden antojitos está en la avenida michoacán vamos a ir para allá para que vean lo que venden de comida entonces vamos para allá amigos vamos a aprovechar que vamos para mandar saludos es amigo que la vez por la cima al otro lado si amigos y es este usar 97 saludos amigos no se ve el nombre pero saludos amigo margarito saludos amigo margarito el artículo 123 la primaria 123 la libertad en sol claro amigo ese vídeo lo tenemos pendiente apenas bueno hace unos días cuando vivimos por ahí por lo que es el rastro la sabana la zapata del renacimiento pero claro amigo nos damos la oportunidad y grabamos este donde estás solicitando que es la primaria por la primaria artículo 123 saludos amigos margarito rojas linda cooper amiga muchas gracias por comentar dejar tu like se agradece y eso nos anima a seguir hablando vídeos de acapulco y sus alrededores saludos saludos amiga linda cooper y la etapa número 2 así es amigo es correcto saludos saludos desde acapulco amiga jasmin saludos desde acapulco extrañas acapulco si puedes comentar amiga jasmin donde nos ves para poderte mandar saludos pero bueno saludos ahorita desde acapulco a donde quiera que te encuentres amiga jasmin user mx saludos amigo trabajaba tu tío es si andamos por el lo que es el rastro por la sabana saludos amigo simón saludos de tu amigo simón garcía saludos amigos simón garcía amigo javier m saludos muchas gracias por ver los vídeos se te agradece y eso nos anima a seguir hablando vídeos de acapulco saludos amigo javier m event saludos amigos gracias por ver los vídeos y por comentar se agradece amiga martina muchas gracias igualmente por comentar se agradece y eso nos anima a seguir grabando vídeos amigo cosme igualmente amigos muchas gracias por comentar eso nos anima a seguir hablando vídeos de acapulco amigo acapulquero amigo acapulquero muchas gracias igualmente por comentar saludos saludos desde acapulco amigo adan espinoza igual amigos saludos hasta la alcaldía de xochimilco gracias por comentar amigo adan espinoza humberto fuentes amigo saludos hasta localos en los ángeles saludos amigo humberto césar amigos saludos pecho arnes el cuartel saludos algo no sé dónde nos ves pero saludos desde acapulco amigo carlos saludos amigos saludos desde acapulco diggers saludos amigos saludos saludos desde acapulco leticia garcía saludos amiga leticia saludos desde acapulco al разв Orleans saludos y saludos amigo marcelino muchas gracias amigo delighted saludos saludos desde acat o tributo y ya este que no te mando saludos amigo mas ли no habíamos podido mandar y cuando mandamos a veces No mandamos a todos los que comentan Pero ya aquí amigo mandándote saludos Espero veas este saludo, escuches este saludo Saludos amigo Marcelino Soto Desde Acapulco hasta Querétaro Saludos amigo Marcelino Amigo Guillermo Hernández Muchas gracias por comentar Igualmente saludos amigo Guillermo Como siempre usted de ahí de Copiloto Muchas gracias, agradezco Eso nos anima a seguir grabando videos de Acapulco Y sus alrededores para todos ustedes Miguel Castro Gracias amigo por comentar Mari Cuernavaca Saludos amigo, amiga hasta Cuernavaca Quiero creer que estás radicando Viviendo en Cuernavaca Saludos amiga Pues muchas gracias a todos los que comentan Beto Castillo Saludos Griselda Saludos amiga Griselda, José Tomás Muchas gracias Guadalupe Rey Díaz Saludos Hasta Alemania También a nuestro amigo Golf Golf One Amigo ahí no sé cómo se conoce Pero saludos hasta Alemania Soy Fred amigo Igualmente saludos Desde Acapulco Claro vamos a tratar de grabar lo que está pidiendo la colonia Zapata La Simón Bolívar Muchas gracias amigo La cocina y más Amiga Norma Si no mal recuerdo Amiga Norma Saludos Desde Acapulco Pues nada amigos Muchas gracias por comentar Se les agradece Eso nos anima a seguir grabando videos de Acapulco y sus alrededores Espero sigan gustando estos videos Espero Pues puedan seguir viendo los videos Pues amigos aquí ya llegamos a lo que sería Donde vamos a comer Que está enfrente de lo que es la vía de las De las niñas O el del DIF Estamos sobre avenida Michoacán Vamos a llegar ahorita a lo que sería Donde venden las Pues la comida típica Los antojitos mexicanos Entonces espero les guste amigos Amigas Este Pues este pequeño recorrido para todos ustedes Aquí está donde vamos a entrar Miren Aquí es donde Vamos a disfrutar de estos Pequeños platillos Para todos ustedes Para que puedan ver Y cuando anden por este lado Pues si pueden pasar Tienen la oportunidad Pues Es muy recomendable este lugar Para venir a comer Va a cenar más que nada Empiezan a vender ya temprano Pero igual Se llena Por las tardes o noches Aquí pueden ver Pues parte del menú Ahí vieron una parte del menú con precio Ahorita pues ya están Los sopes Picaditas No sé como le quieran llamar Con su respectivo Refresco Paso con hielo Para la calor Pues amigos Hasta aquí el video Espero les guste No olviden comentar Dejar su like Para más videos Ahorita le vamos a echar Lo que es la salsa Respectiva salsa Para disfrutar De estos alimentos Buen provecho a todos Y saludos Saludos De Accapulco De accapulco Gracias por ver el video.